¡Qué diva eres, Toño! ¡Qué diva! ¡Qué barbaridad! Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Toño Laviaga. ¿Cómo estás, Toño? Bien, ¿ustedes? A mí muy bien. Yo muerto del antojo de todas las cosas ricas que probé hace rato en Expo Gourmet y que todavía este sábado se pueden probar. Ya más adelante les voy a contar. Y Ana Guerrero Santos, ¿cómo estás, Ana? Muy bien. Ya antojada. Ya quiero ir a Expo Gourmet. Sí, ¿verdad? Aquí, Ricardito, mi tocayo está a brinque y brinque del antojo también. Probarás todo esto. Bueno, ya platicaremos un poco más adelante. Por lo pronto, este viernes se presentó el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición número 28 que tiene a los países nórdicos que, por cierto, también producen vino, Toño. Vino, pero de deficiente calidad. Yo probé vino danés y no es tan bueno. Son más especialistas en destilados, en los Aquavit, en agua de vida. ¿Tú usamos los licores, verdad? Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo, en los países nórdicos? Dinamarca, Suecia. Sí, no, pero me refiero a cómo qué es licores. Bueno, vodkas. Vodkas y destilados. Vodkas Finlandia con estos sabores, ¿no? En Dinamarca hay un licor de papa. De sabor muy fuerte. De hecho, hay un vodka de papa, ahora que lo recuerdo. Son licores de papa. El vodka es de granos, sí. Y son muy buenos y muy fuertes. Para nuestros estándares de paladar, yo me quedo con mi tequila. Pero muy buenos y muy fuertes comparados con un mezcal, Toño. A eso iba. Me quedo con mis mezcales y con mis tequilas. ¿Sí? Sí. Pero son bravos por el frío, ¿no? Claro. Porque hay que recordar que esto es para mantener el calor. Y acuérdate también que los vikingos eran bien... Ah, claro, también. Persas. De hecho, eso estuvo bien padre porque en la vida recreativa del domingo de repente empieza a ver gente con cuernos. Y yo, ¿what? Y a unos gringos. Y claro, pues resulta que el Festival Internacional de Cine está regalando una especie como de viseras que son una reproducción en cartón de los cascos de los vikingos que son, ya ven que eran como de madera con cuernos, ¿no? Entonces, esa va a ser la imagen que va a retomar, muy popular, muy arraigada entre nuestra cultura, de esa zona del mundo. Fíjate que esa zona del mundo tiene la apariencia de que son fríos, de que son tibios o de que son grises y son todo menos eso, ¿eh? Y yo creo que el festival no lo va a mostrar. Claro, entre otras cosas, digo, lo presentaremos un poco más adelante en la entrevista. De hecho, esa parte la presentamos la próxima semana con Iván Trujillo, en donde nos habla acerca específicamente del cine nórdico, en donde uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el cine de Noruega, de Islandia, de Finlandia, de Dinamarca, con los gustos del tapatío? Sorpresa, muchas de las películas que hemos visto y que hemos llenado las salas en el Cineforo particularmente son de esa región. Sí. Entre ellas las de Dogma. Son muy intensos, Ricardo, y ahí el drama es verdaderamente dramático y la trágica y comedia es verdaderamente trágica y cómica y son intensos. De hecho, hay dos películas que están en el Festival Internacional de Cine que están nominadas al Oscar este domingo, así que hay que estar muy al pendiente. Es capaz, le toca abrir el festival con una película que ganó el Oscar a película extranjera. Ay, qué emocionante. Y aparte de los nórdicos está Islandia, ¿no?, como país. Exacto. Así es. Sí. Sí, los invitados son... Son cinco. Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Finlandia. Todo el grupo de nórdico, ¿no?, que son maravillosos. Pues, ¿qué les parece si vemos esta primera parte de la entrevista que le hicimos a Iván Trujillo, en la cual nos habla de cómo inicia el festival, particularmente en lo que se refiere a la función de inauguración y los homenajeados que en esa gala van a recibir los aplausos de todos los que estén presentes. El festival empieza el primero de marzo, o sea, el viernes primero, justamente dentro de una semana, pero ya también ya tenemos un poco la tradición que la ceremonia de apertura va a ser el día 2, el sábado 2, por la logística de poder llegar al Teatro Telmex, que es donde se lleva a cabo. Entonces, realmente tenemos dos actividades importantes. El día primero, el viernes, tenemos ya actividad en la expo como normal, hay funciones de prensa, hay películas de películas en competencia, películas que estarán en gala y tendremos también ya una gala de apertura, podríamos decir, el propio viernes primero a las 9 de la noche en el Teatro Diana y es un poco, pues, abrir boca con una película de Fernando Trueva, la película El artista y la modelo, por la cual Fernando se hizo acreedor al mejor director en El fastidio de San Sebastián, película con Claudia Cardinale, entre otras, Aida Folk, que es una actriz bellísima que nos acompañará y desde luego el propio Fernando. Y la expo, pues, ya funcionando, digamos, a toda su capacidad en recorridos y en toda la parte de industria. Pero sí abrimos la inauguración del día 2 con una, desde luego tendremos ahí, pues, a nuestros homenajeados, reconocimientos importantes y tendremos a una de nuestras curadoras de son de cine este año, que es Carla Morrison, pues, va a echarse un palomazo en la inauguración, afortunadamente, pues, logró estar presente para la inauguración, está muy atareada, no va a poder estar demasiado tiempo en el festival, pero ya nos prometió estar para la inauguración. Y inauguraremos con la película Contiki, una película noruega, basada justamente en los hechos reales, en la expedición Contiki, de un antropólogo Thor Heyerdahl, un navegante importantísimo noruego y antropólogo que, pues, asume que para comprobar una, tienen la teoría de cómo llegó la gente a la Polinesia y, para comprobarla, pues, hace una balsa en la que, dice, de esta manera llegaron y, bueno, esta es una travesía impresionante. De las nominadas al Oscar, hay dos películas nórdicas, Contiki de Noruega y Royal Affair, o La Reina Infiel de Dinamarca. Esto habla de que tenemos un gran año para los países nórdicos, porque también hubo una tercera película que estuvo muy cerca en la shortlist de los Óscares, que se llama Deep, una película islandesa que también tendremos en el festival. Y tenemos, pues, oportunidad de ser testigos de un movimiento importante que está gestándose, ahora sí, que en los mares del norte, en toda el área de los países nórdicos, ¿no? Tenemos una muestra de más de 25 películas, en donde, pues, se conjugan Islandia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia. Y, pues, nuestro homenajeado internacional, precisamente, es el sueco Jan Troel, que no solamente podremos ver una retrospectiva muy amplia de su trabajo, vamos a pasar 13 películas de Jan Troel, desde luego las más importantes, por las que fue nominado incluso al Oscar en algún momento, Los Emigrantes y La Nueva Tierra, sino también su más reciente producción, que es justamente del 2012, película que se acaba de estrenar en Estocolmo apenas en diciembre, y que se llama La Última Oración, una película que estará en una gala especial también. Ernesto Gómez Cruz es el reconocimiento nacional. Creo que hablar de Ernesto Gómez Cruz es casi sinónimo del nuevo cine mexicano. Ha estado en las películas más importantes recientemente y ha sido artífice de que esas películas hayan funcionado ante un gran público. Yo te diría que desde Los Caifanes, que ya es así como una primera etapa, hasta El Infierno, o películas emblemáticas como La Callejón de los Milagros o La Víspera, o sea, que hace todo tipo de papeles, desde un comerciante en pequeño hasta un político encumbrado. Entonces, la verdad es que Gómez Cruz ahora sí que es justo y necesario poderlo reconocer. Bueno, pues ahí tienen. Eso es parte de lo que va a ofrecer el Festival Internacional de Cine en su edición número 28. Inicia formalmente con la inauguración, la gala inaugural será el día 2 de febrero acá en el Auditorio Telmex, con la presencia de estos homenajeados que ya nos mencionaba Iván Trujillo. Ernesto Gómez Cruz, actorazo mexicano sin lugar a dudas. Ángela Molina, que es una de las divas, se dice, de Buñuel y que a su vez también ha salido en películas de Pedro Almodóvar. Y también Jan Troel, que es el director que trae una retrospectiva amplia desde los países nórdicos que es invitado. Con esto, bueno, apenas abrimos boca, aunque como decía Iván, hay algunas actividades, algunas funciones ya desde el día 1 de marzo en Expo Guadalajara para que se dan al pendiente. Y también la primera gala, la primera gala premier en el Teatro Diana, que es la película El Artista y la Modelo con Fernando Trueba, o más bien dicho, de Fernando Trueba y con Fernando Trueba ahí en el festival y parte del elenco. Así que hay que darse cita ahí en el Teatro Diana. Esta gala, la primera, será a beneficio de la Fundación OmniLife y los boletos ya se encuentran a la venta. ¿Quieren ver a Fernando Trueba, platicar con él? Vayan a esta función. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando más acerca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, número 28, y ya viene la parte gourmet que se les va a antojar.